Un liderazgo sólido como los tomadores de decisiones, el comité ejecutivo y el congreso. Así tendremos una FIFA sólida. El discurso inaugural del presidente de la FIFA, Sepp Latter, en el congreso del máximo organismo de fútbol internacional que se celebra estos días en Sao Paulo, no pudo sonar más irónico, porque la solidez de la FIFA poco se podría representar en un hombre de 78 años. No obstante, la controversia imperante no impedirá que Latter se presente por quinta vez a la presidencia de la FIFA el próximo año. Ni una palabra en el acto sobre la supuesta compra de votos en la candidatura de Qatar 2022. Informaciones que habría levantado la preocupación en patrocinadores, medios de comunicación y también políticos. En lugar de ello, Latter bromeó sobre expandir el fútbol hasta el infinito y más allá. Nos deberíamos preguntar si algún día nuestro fútbol fuera practicado en otros planetas. ¿Por qué no? Entonces no organizaríamos un mundial, sino una competición interplanetaria. Ese es nuestro juego. Latter comentó que las informaciones publicadas el lunes por The Sunday Times venían motivadas por racismo. Y fue precisamente a esta problemática del deporte a lo que el mandatario suizo se refirió en el Congreso. Tras el reciente lanzamiento de Plátanos, tanto en la Liga Española como en la Serie A italiana, Sepp Latter reiteró la necesidad de dar un paso al frente. Tenemos que imponer los castigos más duros para lanzar un mensaje claro. Sanciones y cerrar estadios no es suficiente. Como ya comentamos el año pasado, deberíamos deducir puntos. Expulsar o descender equipos sería un ejemplo para el resto. Veremos si Blatter cumple su palabra. Y es que no pocos discutirían que la rigurosidad ha sido su fuerte en sus 16 años como presidente de la FIFA.